Hola, soy Wendy Naemí López Martínez. Nuestro México del futuro, un México lleno de oportunidades. Que mi México en el futuro estuviera lleno de oportunidades, que todos los habitantes tuvieran una educación básica. Esto nos traería más ventajas competitivas, más tecnología propia, más tratos comerciales con el mundo. Así como más empresas mexicanas, que trabajen con mexicanos, con insumos nacionales. Hay muchos jóvenes que pierden la esperanza de estudiar, pero hay jóvenes que también no se les inculca el valor de la educación. Y por eso la descartan como opción. Para así poder trabajar en empleos que no pueden o no ser honestos. El valor de la educación se debe inculcar desde la infancia, no como una obligación, sino como una esperanza de vida digna. Un México lleno de oportunidades. En fin, la educación es parte fundamental para conseguirlas. Gracias. Gracias.